Después de más de un año se logró que sesionara el Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública y a pesar de que se solicitaron más de 60 permisos de diversas actividades en el primer y segundo cuadro de la ciudad, únicamente se autorizaron tres solicitudes de ampliación y cambio de nombre, manifestó el secretario del Sindicato de Ticicleros y Vendedores Ambulantes de la CTM, Efraín Chipol. Sesionó después de un año, ya con la participación de todo el comité, coordinados por el ingeniero Badí, quien es el director de Turismo y Desarrollo Económico, pues atendieron más de 60 solicitudes, entre las cuales en nuestro gremio de la CTM, pues logramos tres, el primero fue una compañera de la tercera edad que pidió un incremento de giro y se sometió a votación y vieron las posibilidades de poder apoyar a esta compañera de la tercera edad. La ampliación de giro de collares, pulseras y la ubicación, pues ya las autoridades están viendo el espacio. Ese no es un nuevo permiso. Y el cambio de nombre de dos de nuestros agremiados que lamentablemente fallecieron sus papás durante el COVID, no es como una herencia, así es una situación donde ellos pues tienen que seguir trabajando. La pérdida de la mamá y del papá durante el COVID, pues hizo que el comité tomara esa decisión y pudiera hacerse el cambio de nombre de dos venteros de perros calientes en el segundo cuadro. ¿Maestro? Los demás, sí, los demás no se autorizaron, los más de 60 que tuvieron son los tres que se lograron acordar y aprobar. Dio a conocer que se tenían solicitudes de permisos nuevos en el Parque Benito Juárez, el primer cuadro de la ciudad y en la avenida Claudio Canto, para realizar diversas actividades que no se autorizaron, entre esto, nuevos módulos para comisionistas y rentadoras de autos. Son muchas, principalmente en el Parque Benito Juárez había más de 25, 30 solicitudes para vender desde comidas, artesanías y también en la Claudio Canto. Allí en la Claudio Canto, más de 30 solicitudes con alimentos y bebidas, ninguno se autorizó, porque pues se cuida también que todo sea a través de la salud, target de salud, muchas, muchas observaciones que se hicieron. El ingeniero Vadí, con el expediente que proyectaba, permitía a todos los integrantes del comité dictaminador, pues hacer observaciones, dar argumentos por qué sí, por qué no, y se tomaba la decisión voluntaria de ver como si se aprueba o no se aprueban los permisos. Ninguno se aprobó. Como todos tienen el derecho de hacer su solicitud, se hizo la propuesta de los rentadores, comisionistas, para poner algunos módulos, no se autorizaron. Y no es que una persona lo niegue, se sometió a una consideración del comité dictaminador. Diferentes organizaciones dieron las observaciones y no se autorizó ninguno de esos permisos. Informó que se contempla que el comité dictaminador sesione el siguiente mes en donde se analizarán las solicitudes pendientes o los nuevos permisos que puedan surgir.